Una taza de mate caliente y una cama donde cobijarse es la respuesta municipal para los sin techo. El refugio de Grandol y Ayolas trabaja con la capacidad completa de gente y las bajas temperaturas hacen que suban aún más las necesidades. Estamos al límite, hay gente que sabe venir y no sabemos dónde ubicarla porque es para 27 personas y no hay más cabida. Se le ofrece la cena, el mate cocido cuando ingresa a las seis de la tarde y después de la mañana cuando se retira también mate cocido con faturas y después la cama, el baño, ducha. De 18 a 20 horas, el horario que puede ingresar. Después de las 20 horas ya no puede ingresar, salvo que no sea la urbana, que lo traiga por razones muy extremas ya que tiene que estar acá. Los excombatientes que prestan servicios allí reconocen que es un trabajo que se realiza con mucho entusiasmo. Nosotros acá venimos contentos, con alegría, sabemos que estamos llevando a la gente y queremos que se entren bien y se vayan bien contentos. Otro de los refugios de la ciudad de Rosario, el Sol de Noche, también está completo y allí hay más de 60 personas. Bueno, ese es el panorama. Entonces, Susana, lo que se vive en los refugios de la ciudad de Rosario, es por eso que hoy nos acompaña Mariano Sabia, el titular de la GUM, para hablar acerca de los trabajos que se estuvieron haciendo durante el fin de semana. Sabia, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo sigue esto ante las bajas temperaturas? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, en realidad es como lo indicabas. Nosotros desde los primeros días de junio comenzamos un dispositivo junto con promoción social Los Héroes de Malvinas y el CIES. El objetivo fundamental está dividido en tres. En primer lugar, brindar la asistencia desde el punto de vista de la alimentación. Esto tiene que ver directamente con entregar entre 250 o 270 raciones de comida por día a personas en situación de calle o también, digamos, a personas que, bueno, esos alimentos después los trasladan a sus hogares. Por eso yo digo que no es una ración por una persona, sino que a veces una persona retira más de una ración. Por otro lado, la atención médica es el segundo aspecto que creo que hay que destacarlo. Nosotros dispusimos un refuerzo junto con el CIES. Se evalúa en el lugar aquellas personas que no quieren abandonar la vía pública. La entrega de distintas prendas de vestir a partir de la iniciativa del municipio, de entidades intermedias, la buena voluntad de decenas de rosarinos que van colaborando progresivamente, digamos, con esta iniciativa nos ayuda a nosotros a llegar cada día, digamos, con vestimenta tanto para mayores como para menores de edad. Sabía, los dos refugios de los que mencionábamos recién, tanto Sol de Noche como este que está en Grandoli y Ayolas, están prácticamente colmados de gente. ¿Hay otra alternativa para la gente que está en situación de calle? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tratamos siempre de hacer un trabajo preventivo que empieza muy temprano, digamos, si bien la comida comienza a repartirse desde las 19 horas, todo lo que tiene que ver con el traslado de personas en situación de calle comienza mucho antes. A partir de eso nosotros vamos llevando a los refugios a personas, digo, que pueden ingresar a Sol de Noche, pueden ingresar al refugio municipal, que vos citabas que, bueno, por supuesto por las bajas temperaturas tiene muchísima ocupación, pero también está Casa Amiga, está Remar, está el geriátrico provincial, digo, hay todo un abanico de posibilidades y por supuesto el que necesita atención médica es trasladado a algún inspector público. Es importante entonces esto para finalizar, ¿no? Que si bien estos que mencionamos están colapsados, ¿quedan alternativas en la ciudad de Rosario para la gente que no tenga un techo, bueno, pueda dormir en un lugar, no en una cama caliente? Sí, sí, por supuesto, digamos, las alternativas las tenemos plenamente vistas para no dejar ningún caso, digamos, librado al azar. Hemos dispuesto un refuerzo que tiene que ver justamente con eso. La central telefónica para recibir llamadas y la guardia urbana municipal para acotejar todos y cada uno de los casos.